Siguiendo la línea que hablaba Osvaldo, hay mucho recambio generacional, hay muchos chicos nuevos. En el tema de seguridad no hay grises, o se está dentro de las normas de seguridad, higiene, o se está fuera. Nosotros lo que intentamos siempre es estar dentro, porque en el rubro eléctrico, en cualquier nivel de tensión, siempre queda en juego la vida de las personas. Entonces lo que estamos tratando de hacer es acercarnos a todas las cooperativas, brindar este tipo de capacitaciones, charlas, primero con sustento teórico, y después sí pasar a la parte operativa, donde se asisten a las subestaciones, y se realizan maniobras de apertura, cierre, como para que los chicos visualicen cómo es la operación segura de la red. Ya sea para cuidar la vida de las personas, como también las instalaciones que abastecen de energía eléctrica a todos los usuarios. Y todo lo que es prevención, digamos, todo lo que tiene que ver a la seguridad desde todo punto de vista. Sí, sí, sí. La seguridad es ante todo. Entendemos que a veces la necesidad del usuario de tener el servicio, cada vez es mayor la ansiedad, pero nosotros debemos trabajar de forma segura, por el cuidado de los chicos que están hoy ingresando a las diferentes empresas, y sobre todo por ese recambio generacional que ya lo tenemos encima. Entonces, no hay margen de error o no hay cosas que dejarlas libradas al azar. Hay que estar encima, hay que capacitar y formar a la gente, que son los principales operarios y obviamente también son usuarios del servicio eléctrico. Entonces, es muy importante que estén capacitados, formados y que sepan qué es lo que están llevando adelante, cuál es la tarea que están llevando adelante. Operativamente hablando, cuál es el ABC, digo, de la seguridad, ¿no? Porque hablamos de seguridad y por así uno dice, bueno, el casco, por ejemplo, que es una medida de seguridad que tendría que ser para todos igual. Y obviamente a veces vemos que en algunos sectores, en una de esas, alguien no utiliza casco porque uno interpreta que no lo necesita porque está al aire libre y demás, pero vemos que la explicación que vos estabas dando hoy, por ejemplo, hablabas de casco, de guantes, de todos los elementos. Sí, sí, los elementos de protección personal tienen que ser utilizados en su conjunto y cada vez que se interviene en una instalación. Uno pensaría, ¿para qué si estoy al aire libre usar un casco? Pero nuestras instalaciones son aéreas, entonces es muy probable que se pueda desprender un tornillo, un elemento, y que caiga sobre la cabeza del operario y recurra a un accidente. Entonces hay que evitar todo ese tipo de situaciones y también hay que hacer mucho hincapié en la maniobra, en la operación propiamente dicha, a la hora de cerrar un interruptor o un seccionador, estar seguro de lo que uno va a hacer. Entonces, fundamental usar los elementos de protección para que, llegado el caso de que haya un siniestro, un evento, lo que sucediera que sería una situación desafortunada, la persona esté protegida. Vos hacías mucho hincapié también, en lo poco escuché de la charla, en la necesidad de mantener una comunicación fluida entre quienes están interviniendo en esas circunstancias. Sí, sí, es correcto. La comunicación tiene que ser fluida, corta y concisa. No hay tiempo para hablar de otra cosa. El centro operativo de EDES es el que visualiza y ve todo el funcionamiento de la red y, sobre todo, también es la que está visualizando si hay otro personal interviniendo en esas redes. Entonces es importante que la comunicación sea fluida para saber, a la hora de hacer una maniobra, quiénes están en la red, si es posible hacerla, si no es posible hacerla, porque por ahí uno, en el afán de querer dar servicio, cierra un interruptor y por ahí podemos dañar a otra persona que esté interviniendo por otro hecho sobre la instalación. Entonces, la comunicación, tanto del operario que está en campo como del operador que está en el centro de control, tiene que ser fluida y, obviamente, concisa. Y, obviamente, hablando siempre de los términos eléctricos, ¿no? Sí, claro, vos hablabas justamente de códigos o de palabras claves, ¿no? Correcto. Hay un lenguaje operativo que es el que hay que respetar para que, sea quien sea que esté interviniendo en la red, maneje el mismo lenguaje que el operador. Y, entonces, de esa manera se evita una mala comunicación que después incurre en un accidente, ¿no? Si hablamos siempre de lo mismo o todos usamos el mismo término lenguaje, la comunicación es fluida y todos entendemos el procedimiento que tenemos que aplicar. Importante, entonces, esto de irse perfeccionando toda vez que se pueda, ¿no? En este rubro. Sí, sí, sí. Esto es capacitación constante. La seguridad se hace día a día. Uno, sobre todo, cuando va adquiriendo cierto rodaje, tiende a, como por ahí, no cumplir todos los procedimientos. Eso es un error. Hay que trabajar sobre eso. Hay que estar encima de la gente para que eso no suceda. Y capacitarlos diariamente, constantemente, hacer este tipo de reuniones, de charlas para nutrir al personal, que son realmente los que después intervienen en las redes.